¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos ya con el cuarto episodio de esta serie que se ha puesto súper interesante y como os prometí, vamos a... Vamos a entrar en la que parece que es la puerta de la farmacia para coger... Ah, no puedo entrar. Tengo que coger las llaves del zombie. Yo pensé que las llaves abrirían la puerta de fuera, que este era un nuevo descubrimiento. Así que vamos a tener que coger las llaves de aquel tío de fuera, que me imagino que será mi hermano o trabajador de la farmacia. Entonces vamos a ver... Bueno, esto no lo he visto. Sí, sí, sí lo he visto. Bueno, igual si ahora le enseño la foto que cogí en el capítulo anterior, al que estaba allí vigilando... Igual se atreve a... Vamos, chiquitina. Sí, porque tengo la foto aquí. Claro. Más te vale. Tu queso. Que... Ya. No eres malo, ¿verdad? No... ¿Por qué me pones eso? Esa señora dijo que te mataste a alguien. ¿Esto era porque era una de las cosas que te tratan de comer? Es complicado. Jopetas, la niña está empezando a desconfiar de mí. ¿Y ahora cuando salga habrá una revolución aquí? Ah, bueno, no. Vale, pues... Tengo barritas energéticas, tengo un mando de la televisión, la niña aquí sentada, que es más rápida que nadie, la puerta del baño, de la que salió un zombi antes... Y vamos a hablar con este hombre, a ver si ahora que tenemos la foto y sabemos que este tío trabajaba aquí... Eh, sí. A ver si le podemos dar la foto. Y ahí está. Y sacamos algo claro. Señala la foto. Venga, ahí tengo que ir yo. El ladrillo. Mmm... Pero tírales el ladrillo este, chiqui. ¿Y el mando de la tele? ¿Y el mando de la tele? Hombre, no era mala idea la que tenía ese. Madre mía. Eres un máquina, chiquitín. Cuidado con la mano que te la muerden. Pero pasan un poco de las tele, los bichos, ¿no? Ahora no. Oh, luz. Pues no ha funcionado. ¿Y ahora qué? ¿Pero no puedes decirle a él que te lo pille, que él sí le llega? Chiqui, ¿quieres coger el santísimo ladrillo? Es que no me puedo mover. A ver, ¿cómo terminaste aquí? A ver si hablando con él me da... ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cómo están? Sí, lo hice. Buenas personas. En fin... Yo sigo mintiendo. Pero... ¿Y el bastón que está adentro? No puedo alcanzar este ladrillo. Bla, 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 bla. Vamos adentro, ¿crees que estamos a salvo aquí? A ver, ¿te puedo decir algo más o ya...? ¿Cómo son todos...? A ver, vamos adentro, tío. Me está rompiendo la cabeza. Es que ahí hay un ladrillo, que yo tiro ese ladrillo contra la cristalera, la cristalera se rompe y entonces se escucha más el sonido de las televisiones. Creo, vamos. Bueno. En fin... En fin... Lo que quieres hacer... Alguien tiene que... Sí... Estoy... Pero que el viejo se está muriendo. Déjame saber mientras quieras ir. Puedo usar un descanso. Vale, vale. Pero aún no. Vamos a coger el bastón. A ver si me deja coger el bastón de mi padre. Porque se nos muere el viejo. Y esto era por aquí, ¿verdad? Pin, pan, pin, pan... No, por el otro lado. ¡Ay, Dios! Es que lo lógico es que me dejara coger el bastón de mi padre y entonces con el bastón de mi padre podría coger el ladrillo, con el ladrillo romper... Estos son mis cábalas mentales que hago. Que a lo mejor después no es así. Pero siempre que entro aquí tiene que entrar la niña conmigo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Puerta de la farmacia. En serio, quiero coger el bastón. No me deja. No me deja coger el bastón. Puerta de la farmacia. Las llaves están en ese zombie de allí fuera. Pues igual no se lo, hermano, porque se le llama zombie. ¿Qué hay aquí? La tele... Primeros auxilios... Pues no, ¿eh? No me deja coger el bastón. Yo pensé que me iba a dejar. Pero a ver, si yo no le llego al ladrillo, el otro lacio, el que está allí fuera, podría alargar un poquito la mano y... La puerta a la farmacia. Deberíamos poder encontrar las herramientas para Larry en allí. Va, tío. Que te... Ten. Venga, vamos, Clementina. ¿Por qué me sigue, tío? A ver, vamos a hablar con esta. Ay, mierda, le he dado una balita. ¿Estás seguro? Sí. Estás bajo un poco de estrés. Gracias. Eso es, uh... Realmente dulce. No mencionarlo. En fin... Yo no le quería dar una barrita, pero es que ahora ya ni hablo con ella que me ha dicho que soy muy dulce. Y eso seguro que fue por joder. En esta puerta no puedo hacer nada, ¿verdad? Opino que no. Hablarle a Carly. Ya, pero es que no me quiero oír todavía. Quiero coger las... Las llaves del cuerpo aquel, ¿no? Opino. Vamos a hablarle a Carly. Pues... Hey, Carly. ¿Estás bien? De acuerdo. Eh... En fin... Vamos a ver si este nos comenta algo antes de salir. ¿Otra vez? No. ¿Para qué? Este que se cace... Aquí tiene que haber algo que se me escapa. Voy a dar con este notas a ver que me comenta. Hey, Lee. Tal vez que le dispara a él no era una buena idea. Hay un plan peor. Hay un plan peor. Dice el chico que no se le dispara a la boca. De acuerdo. Nosotros, Cat y yo, apreciamos tu apoyo. Gracias, Lee. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que rato? Creo que... Están muertos Oof Oof They uh, own this place They're gone Oh sweetie Cat They were good people I wasn't around much but yeah They're dead Are you guys alright? We're just fine, considering How about you, Duck? We've lost Lee, you got a second? Sure Venga, coméntame algo nuevo Algo que no sepa eh Venga tío Pues si, pero bueno Lo que haces Lo que haces Una barrita al niño Venga, ya me llevo bien con todo el mundo Me puedo ir Vamos, vamos No, no, no soy capaz de De nada De coger las llaves de la farmacia Que es Esto es para hablar con la tía Que nada Uff O meterle un tiro a Al cristal aquel o algo Vamos, vamos Vamos a hablar con esta A ver que se comenta Pero Esta no la había hablado ya con ellos ¿Venga? 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 En fin No le voy a decir nada Voy a hablar Ahora ¿Vale? No le voy a hablar ¿Qué? Hmmmm... Había alguien cuando... Cerca nos dice, en fin Si, vete, vete, porque... En fin En fin, sigo sin saber cómo coger ladrillo aquel y hacer algo con el tío aquel que no me da soluciones Entonces opino, opino, opino que voy a ir a salvar al otro tío Pero es que se está muriendo el viejo No sé qué hacer Es que volver a salir... Bah, no sé, 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 no sé Es que fuera no puedo hacer nada más Hey Te manejas bien sola A ver si me deja la pistola No sé, no sé... No sé, no sé... Sí. ¿Puedes creerlo? Esas locas o... 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 Estaban sacando a nuestra vana aparte, y ese chico, Doug, vino a la rescuación. Nunca puedes decir quién serán los heróicos, supongo. Es muy lindo. En ese tipo de habitación de los padres. ¿No? Oh, nada. En fin. ¿Cómo te acabaste aquí? Nos caminamos para cubrir el festival de Cherry Blossom. Real hard-hitting cosas. Parece que es valiente. ¿Estás listo para salir? Lo tengo. ¿Tú? Sí. Vamos. Y nos vamos. Y nos vamos a buscar al tío de la gasolinera. Ah, o sea, me encanta. O sea, no puedo salir. Venga. Tío. Bueno, por lo menos tiene una pistola. En fin, ¿dónde estamos? En este momento. Eso no puede ser un zombi. ¿Ves? Eso. ¿Podemos hablar por el camino? Eso. ¿Podemos hablar por el camino? No. No. Tengo que ir. Ahora. Escucha. Estaba aquí buscando gas. Y luego, ahí en la habitación de la habitación, escuché un grito que viene de dentro. ¿Quién es? Es una chica. Hablamos y ella se preocupa. Estaba tratando de ir a la ayuda, y ella empezó a llorar y diciendo que estaba llena. Si la han mordido. Pero si la han mordido, ¿para qué la queréis? En fin. O sea. Hola. ¿Qué pasa aquí? ¿Que estoy volando o algo? Pues estoy inspeccionando la zona. ¿Qué es esto? Y digo yo una cosa. Si a la tía la han mordido. ¿De qué me vale? ¿De qué nos vale salvarla? No sé. No sé cuánto va a ser. No sé cuánto va a salir de esa habitación. Sí. Está llorando. Así que tenemos que matar a cada uno de ellos aquí. Quietamente. Siempre atrae estas cosas. Ahora, vamos a mirar. Echemos un ojo a los alrededores, pues. No sé cuánto va a salir de esa habitación. En fin. Uy, 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 uy. ¿Qué decís? Vamos. O sea. La casa robada es la caravana. ¿Y la tía? Vale. Aquí hay un notas. Uy, 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 uy. Vale. Pues creo que no ha sido de buena idea. Vamos. Vamos. Bueno, a ver. Vamos a volver a salir. Joder, qué complicado, ¿eh? No. No estoy seguro de que los puedo tomar dos a mí mismo. Incluso si tuviera una arma. Oye, ¿y la tía? Vamos a volver al muro. Vamos a volver al muro. Porque por aquí no se puede hacer nada. Tengo que hablar con esta tía y decirle, oye, necesito que vengas. ¿Dónde hay una camioneta? ¿Dónde hay una camioneta? ¿Qué dicen de la camioneta estos? No. No. No, no. No sé, no sé qué quieren. No sé qué quieren. Vamos a ir para allá otra vez. Pero a ver si viene la tía conmigo en vez del tío que no tiene pistolita. Y tal. Nada, y vuelve con el tío. Adentro, romerales Y aquí no ¿Qué hay aquí? Pues sí, no Aquí no pinto nada Aquí no pinto nada Tengo que hacer algo desde ahí Y no sé lo que es No lo sé No lo sé, esto cada vez se pone más complicado Así que creo que lo vamos a dejar por aquí En este episodio Y en el siguiente seguimos a ver qué podemos hacer Así que espero que os haya gustado Un poquito largos y eso Y nos vemos pronto Hasta luego